Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este martes 22 de septiembre del 2020. Apuesta gobierno de Coacalco a la consolidación de una corporación policíaca profesional y renovada. Presenta OPBM aplicación Tlalne H2O para reporte de fugas. Seguridad Pública Municipal y empresarios de Cuauhtinán y Iscari cierran filas contra la delincuencia. Reciben alta médica nueve de las once personas lesionadas en accidente de Mexibus. En México no hay índices de rebrote de COVID-19, afirma el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con información del Estado de México para reforzar la seguridad pública en el municipio de Coacalco. El gobierno local inició formalmente los cursos de la segunda generación de la Academia de Formación Inicial a través de la cual se pretende reclutar 70 nuevos elementos para fortalecer la corporación policíaca de esta localidad. El comisario de Seguridad Pública en Coacalco, Francisco Fabián Jiménez, informó que los cadetes que hoy forman parte de esta Academia son los mejores de 150 aspirantes que sometieron a diferentes exámenes de admisión, entre los que resaltan el del Centro de Control y Confianza del Estado de México. Puntualizó que con esta segunda generación, el presidente municipal, Darwin Slava, reitera su compromiso de contar con una corporación policíaca profesional en la que sus elementos cuenten con los conocimientos teóricos y prácticos para ser gestores y proteger a la ciudadanía coacalquense. Se exhortó a los cadetes para que durante los meses de capacitación muestren pleno compromiso en la Comisaría de Seguridad Pública y absorban todos los conocimientos que los instructores les transmitan, ya que al concluir su formación inicial serán parte de una nueva generación de policías municipales que estén mejor preparados y profesionales. Las mujeres y hombres que aspiran a formar parte de esta corporación policíaca de Coacalco deberán aprobar el curso de formación inicial mismo, que consta de 360 horas en las que el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública de Sinaloa las impartirá clases teóricas y prácticas. Entre las materias que se deberán cursar se encuentran doctrina policial, ética policial y responsabilidades, cultura de la legalidad, derechos humanos, Plataforma México, perspectiva de género, inteligencia policial, primeros auxilios, uso de armas, instrumentos y mecanismos de control de personal, además también de prácticas de tiro, entre otras especialidades. El mejor de los éxitos para esta nueva generación de elementos policíacos en Coacalco. En más noticias, Raciel Pérez Cruz, presidente municipal de Tlanepantla, presentó la aplicación Tlanepantla, única en el país para atender reportes de fugas de agua, contratar servicios y tramitar también certificados de no adeudo del organismo público descentralizado para la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tlanepantla o PDM. El alcalde señaló que con esta aplicación se da respuesta en el menor tiempo posible a las fugas de agua, mejora la calidad en el servicio y la atención a la ciudadanía. Aseguró que el organismo de agua cuenta con la capacidad operativa para dar respuesta a los reportes de fugas que realiza la ciudadanía con esta nueva aplicación. Jonas Sandoval Orozco, director de OPDM, explicó que la app contribuye a la mejora regulatoria y simplifica con ello los temas administrativos, es práctica y proporciona una georreferencia de las fugas de agua que hace más eficiente la atención a la ciudadanía. Se indicó que se dará respuesta en menos de 24 horas a los reportes de fugas de agua, además de que se podrán realizar trámites como la contratación del servicio de agua, certificados de no adeudo y beneficios para personas vulnerables como descuentos o condonaciones. Jonas Sandoval Orozco aseguró que esta aplicación Tlanepantla se compone de un sistema unificado de call center, plataforma web y aplicación en campo en donde la ciudadanía podrá gestionar trámites, generar sus reportes y conocer el estado de su avance. En el 2019 se atendieron 14 mil 400 reportes de fuga, al mes de agosto del 2020 se han atendido hasta el momento 8 mil 550 y pues ahí apostándole todo al tema digital con esta nueva aplicación Plane H2O. Y este es un esfuerzo del organismo del agua de nuestra ciudad, es un esfuerzo que pretende mejorar la calidad en el servicio, que pretende mejorar por supuesto la atención a la ciudadanía, que de manera frecuente asiste a las instalaciones de OPDM o que por vía remota también o por vía telefónica muchas veces también hace llegar peticiones. En más información, con el firme compromiso de fortalecer acciones a favor de la tranquilidad y seguridad de los fiscalenses, se llevó a cabo la décima sesión ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Coahuilán Iscali vía digital. Durante la reunión, el secretario técnico del Consejo, José Amaya Hernández, informó al presidente municipal, Ricardo Núñez Ayala, e integrantes del organismo que se realizaron múltiples operativos con autoridades de los tres niveles de gobierno y se desarrollaron campañas de sensibilización para informar las medidas sanitarias con las que se enfrenta la pandemia por el COVID-19 en las distintas colonias de Coahuilán Iscali. Se señaló que se han celebrado cuatro reuniones de trabajo con cámaras empresariales a través de la Comisión de Seguridad del Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico de Coahuilán Iscali con el fin de crear estrategias de acción que reduzcan el índice delictivo que afecta al sector empresarial. Amaya Hernández anunció que se busca incorporar a 65 tiendas de la cadena Oxxo al programa de alertamiento silencioso Código C5. Por otra parte, se mencionó que la Comisión de Seguridad, en coordinación con autoridades federales y estatales, trabaja en un plan de inteligencia y estrategias para contener el robo a transporte. Esta acción se lleva a cabo coordinadamente con empresas de la demarcación. En otros asuntos relevantes de esta sesión, derivado de los cambios de los titulares de áreas, se dieron a conocer a dos integrantes del Consejo, Oscar Luna Bravo, titular de la Dirección General del Instituto Municipal del Deporte, y a Juan Carlos Santos García, de la Coordinación de Capacitación de la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes rindieron protesta virtual ante los demás integrantes del Consejo. En otros temas, tras el percance ocurrido ayer por la noche, en el cual una unidad del Mexibus se impactó contra la base de un puente peatonal localizado en el intertramo de las estaciones Martín Carrera y Clínica 76, el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México informó que los 11 lesionados reportados han sido atendidos y nueve de ellos ya recibieron su alta médica, descartando posibles afectaciones. El organismo estatal aseguró que los gastos médicos de los usuarios que lamentablemente salieron lesionados tras este percance fueron subsanados en su totalidad por el seguro de la cobertura amplia con la que cuenta el operador de este sistema. Asimismo, se indicó que por el momento el conductor de esta unidad involucrada en el percance se encuentra en calidad de detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Al respecto, se puntualizó que confían plenamente en los trabajos de investigación que estén llevando a cabo las autoridades con quienes se encuentran en constante comunicación y colaboración para reforzar la seguridad de los usuarios y operadores de los sistemas, siendo esta una prioridad para el Gobierno del Estado de México. Y bueno, están reportando ahí prácticamente la alta médica de nueve de las once personas lesionadas en este accidente registrada la noche de ayer de un Mexibus. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más en la TV de hoy. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más en la TV de hoy. Para que los peques no se queden con el antojo, en Winx Army Tultepec tenemos un menú especial para el Batallón de Infantería. Hacemos una mejor opción para lograr tus metas. Contamos con educación activa y personalizada, laboratorios de cómputo totalmente equipados, viajes al extranjero, talleres artísticos, deportivos y culturales, certificación del idioma inglés con Cambridge y próximamente idioma francés. Experiencia de más de 55 años en la educación en nivel secundaria, preparatoria, universidad y maestrías. Aprovecha nuestros nuevos costos. Inscríbete y vive la experiencia que nuestra escuela tiene para ti. Escupeco y CUIF somos fundadores del Grupo Educativo Palma. Educando a jóvenes, creando profesionales. Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con información del panorama nacional. Lento, pero en México se mantiene la baja en el número de casos y sin rebrotes por COVID-19. Así lo destacó esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a brindar el informe semanal donde enfatizó que su administración ha implementado la estrategia correcta para atender esta pandemia. Y es que en esta mañanera dijo que nuestro país tiene menos fallecidos que el caso de Perú, Chile, Ecuador, así como Estados Unidos. Otra cosa que descartó López Obrador es que México pueda endeudarse ante la segunda oleada que se espera. Aseguró que después el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, indicó que ante el posible rebrote, nuestro país podría recorrer a un adeudamiento para con ello contener el impacto en la actividad económica. Como siempre, no se ponen de acuerdo ni el presidente ni sus subsecretarios. En su oportunidad, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que se tienen siete semanas de descensos sostenidos y que 27 de las 32 entidades federativas tienen una disminución diaria de contagios, manteniéndola hasta por 14 semanas. Sobre la vacuna, el canciller Marcello Vázquez Aubón aseguró que México reiteró que llegará a tiempo y con ello tener accesos al día de hoy. Aseguró que el presidente López Obrador participará en la Asamblea General de la ONU. Sobre la necesidad, detalló que por ahora existen siete laboratorios en el mundo que buscan practicar la fase 3 de vacuna en México. Se trata de dos Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Francia e Italia. Así que el presidente muy optimista mantiene. Dice que lento, pero va hacia la baja el caso de COVID-19 en los contagios y descarta hasta el momento un posible rebrote. Y vámonos a la grilla de la polaca. Ayer le presentamos el video de Ricardo Anaya que reapareció el excandidato presidencial. Bueno, hoy en un video difundido en su cuenta vía Twitter, el aspirante a dirigir Morena, Porfirio Muñoz Ledo, le dijo al excandidato presidencial, esa calva seráfica está hueca, hueca de ideas y de principios. Las descalificaciones de Muñoz Ledo se dan un día después de que el exdirigente del Partido de Acción Nacional, Ricardo Anaya, anunciara su regreso a la política y criticara al gobierno del presidente López Obrador. Y más adelante el diputado morenista remetió y le dijo a ti lo que te gusta es el dinero. Quieres tener poder para más dinero. A ti te gusta el poder para hacer dinero y ahora quieres ir a la cabeza otra vez para hacer más negocio. No te lo vamos a permitir. La fiscalía ahora es independiente y no da tregua. Y tú, si sigues así, serás juzgado. Finalmente, Porfirio Muñoz Ledo le aconsejó a Ricardo Anaya, cuídate, dedícate a lo tuyo, haz videos de otro modo, no lo hagas por el poder y ensucies la tradición democrática del Partido de Acción Nacional. Y a nueve meses de la elección, ¿qué tal? Ya están las reacciones, porque ahora resulta que todos son los salvadores de los problemas de este país y no solamente del país, sino también desde lo local. Esa calva seráfica está hueca, hueca de ideas y de principios. Tú dices que te fuiste como nuestro señor a meditar. No se les va a ocurrir alzar la mano con amenaza. Nuestro Morena nunca ha roto un vidrio, como dice correctamente Andrés Malabsorado. No empiecen a romper vidrio y más, porque ustedes están bajo la mira de la justicia. Y lo que nos falta, dirían algunos. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparte, reaccione. Mis cuentas personales, arroba carlosgómezTV, vía Twitter, Instagram, Facebook. Soy carlosgómezcamacho. La página en internet, tdmx.tv. La invitación para que nos siga todos los días en el espacio de Radiomex Noticias, en radiomex.com.mx, de 4 a 5 de la tarde. Continúe con más en la TV de hoy.